Bueno, yo creo que aquí lo que abunda no hace daño, siempre es bueno escuchar a los responsables de la seguridad aquí en el Estado de Sinaloa y habría que ver qué piensan ellos al respecto, cuáles han sido los principales problemas que han tenido para no poder detener este clima de violencia que estamos viviendo aquí en el Estado de Sinaloa. Que repito, cuando el señor gobernador habla de que estamos mejorando, sí tiene razón, estamos mejorando si nos comparamos nosotros con el año pasado.